Desde que anunciaron el cierre de Stadia en enero, he visto ya bastante gente preocupada por el Cyberpunk, concretamente, aunque me imagino que para otros juegos pasará similar. Y realmente el Cyberpunk es muy sencillo, sacar las partidas de Stadia y ponerlas en la versión de PC. Para empezar tenemos que ir a Takeout Google, con nuestra cuenta de Google, claro, la misma que tengamos en Stadia, desmarcamos todas las opciones y luego bajamos por aquí hasta que encontremos Stadia. Esta la marcamos y le damos al siguiente paso. Aquí nos van a dar varias opciones, le podéis poner un solo archivo, varios de 2 GB, como queráis. Realmente, bueno, depende de cuánto hayáis jugado, pero a mí con 1 GB incluso me ha generado un solo archivo. Le podéis cambiar el formato también, pero bueno. Puedes hacer que sea un exportado recurrente, bueno, tendrá su funcionalidad para otros servicios, pero ahora mismo Stadia, si no le vas a dar más, pues con hacerlo una vez llega. Una vez te vas a crear exportación, te va a decir que la está haciendo, tardará más o menos en función de cuántas partidas tengáis. La mía generó un archivo de unos 700 MB y al momento, en el correo, en mi Gmail, tenía ya un mensaje de Google diciendo que estaba disponible para descargar y el enlace para descargarla. No tardó ni 5 minutos. Entonces, una vez hecho esto, nos va a traer un archivo zip o tarjezeta que dentro va a tener este contenido. Si abrimos este archivo, pues tenemos aquí un poco la información de lo que hay dentro, los formatos que hay y se puede navegar por aquí. Pero bueno, para lo que nos interesa, partidas de Cyberpunk. Vamos a Stadia, vamos a Gaming, vamos a GameSafe y aquí tenemos todas las partidas de todos los juegos que hayamos jugado alguna vez en Stadia. Vale, buscamos todos los que sean Cyberpunk y los copiamos a nuestra carpeta de usuario, nombre de usuario, juegos guardados, CD Projekt Red, Cyberpunk. Esto solo va a existir si tenemos el juego. Yo en mi caso tenía la suerte de que un familiar mío tenía el juego comprado, entonces lo ejecuté, tenía la carpeta ya creada y tal, y aproveché ya para generar todos los archivos y tal. De forma que cuando compro el juego, pues ya tengo todo listo para usar directamente. Y mientras tanto, pues tiro de mi familiar. Vale. Y estas son las carpetas que saqué de esos archivos. Os voy a explicar cómo hice. Vale, pegamos aquí todo, como dije. En realidad, los JSON son información interna que utilizaba Stadia para saber lo que tenía en cada sitio. Si los abrimos, vemos que tienen simplemente el nombre de la aplicación y la fecha en la que se crearon. Y bueno, alguna tontería más, como en este caso, el indicador del número de partida. Realmente, para lo que vamos a hacer, no nos hacen falta. Entonces, podemos seleccionar todos los JSON y nos los cargamos también. Vale. Hecho esto, tenemos que ir descomprimiendo cada carpeta, o sea, cada zip, en una carpeta con su propio nombre. Nos va a dar este error probablemente, pero eso es por el formato del zip, no tiene importancia, y podemos borrar. Vale, hay dos archivos que dan igual. El primero es este, que es el que tiene la información del usuario y las opciones. Como en PC las opciones van a ser distintas, nos da igual, y el usuario, pues si lo pillamos en GOG, va a ser el de GOG, y si lo pillamos en Steam, va a ser el de Steam. Entonces, esto no nos hace falta, y de hecho, si vemos, ya están aquí dos archivos equivalentes. Así que, esta carpeta nos sobra. La siguiente, la 1000 suele ser, en realidad también nos sobra, porque lo que tiene son las miniaturas de las partidas, que las utiliza Stadia como caché para mostrar rápidamente esas imágenes. Entonces, esta fuera. Y todas las demás, sí son nuestras partidas guardadas. Entonces, si descomprimimos una cualquiera, el formato que tienen es este. Que, si lo comparamos con los que genera el juego en PC, es lo mismo. Un JSON con metadata, el binario del save, y el screenshot, que es la miniatura. Entonces, comparamos, y efectivamente, metadata, nueve JSON, el bin con la partida en sí, y el screenshot. Yo hice un paso adicional, si os fijáis en los nombres de las carpetas, no sé si es necesario o no, porque no llegué a probar sin cambiar el nombre, pero si abrimos el JSON, cada JSON, aparte de un montón de información, nos va a indicar el nombre real de esa partida. Entonces, yo lo que fui haciendo fue, abrir, copiar esto, bajar un nivel, y ponerle ese nombre a la carpeta. Y así con todas. Hasta la última, que debe ser esta una de las manuales, me imagino. No, es un autosave. Bueno, una de estas es una de las manuales también. Tenía solo dos manuales, por eso hay tanto autosave. Pero bueno, haciendo esto con cada una de ellas, al final, uy, que me voy, nos queda esta estructura. Vale. Y esa estructura, bueno, si veis los vídeos que fui subiendo del Cyberpunk, sabréis en qué punto me he quedado. Entonces, ahora mismo, si ejecuto el juego, vais a ver que efectivamente están ahí las partidas tal cual las puse. Y, si cargo, estoy exactamente en el punto en el que las dejé. Bueno, a ver si esto me lo hace bien, porque la última vez que arranqué el juego no fue en esta pantalla, así que puede que nada más volante. Bueno, que se hace un poquito más fuerte. Pero bueno, esa raíz siempre en el momento, es que ahora está apertada, está bien hecha. Pero bueno, para el ejemplo, este nos viene perfecto. Vamos rápido. ¿Qué pasa, Night City? Bienvenidos. Hoy tenemos como invitada a la Teniente Sara Krakowski. Aquí estoy. Ah, de hecho no es este. Me falta... Me falta un 7, creo que lo dejo en el puseo, pero bueno. Aquí termina el NET, pero no es un poquito. Y nada, lo único que me faltaría, pues ajustar aquí las opciones, que obviamente son distintas aquí que en Stadia, y no recomiendo cargar el archivo de configuración de Stadia. Y en mi caso, como cambié de monitor, pues me está haciendo esto mal. Pero eso. Eso es todo. Realmente es muy sencillo pasar las partidas de un lado a otro. Y nada, Dead by Daylight realmente ni siquiera hace falta, porque las partidas del Dead by Daylight se sincronizan por la cuenta de... No me acuerdo de la empresa que lo hizo, pero bueno. Si vais a la configuración de cuenta, podéis enlazar directamente una... una cuenta de Steam que tenga el juego con la cuenta de Stadia. Y con eso ya os sincroniza todo lo que tenéis. Luego el Blood Tained, pues sería copiar también los archivos a pelo. Borderlands 3, creo que también. La duda que tengo es las llaves doradas, que creo que sí que están atadas a la cuenta. Habría que gastarlas primero en Stadia, y luego hacer la exportación, me parece. Pero no estoy 100% seguro. Cráit a nada, porque es exclusivo de Stadia, así que es tontería. Destiny, tontería también, porque sincronizan las cuentas a través de Bungie. Everspace, no tengo ni idea siquiera de si está en Steam. El FIFA, sinceramente. Si alguien tiene el FIFA 22, cuando le devuelvan la pasta, que se pilla el 23. Vale. El Grif, ni los ni me importa la verdad. Este más de lo mismo. El Humankind, era de esos juegos que no estaban actualizando, de los 3 o 4 que había, que no se estaban actualizando bien en Stadia. Así que realmente, en estos 3 meses con demás, acabar la partida, y luego si lo pillas en Steam, pues empezar partida nueva ya con la versión actualizada. El Immortals, bueno, el demo ya nada. Y la versión final, realmente, me imagino, que la partida será tal cual la versión de PC. Aunque ni siquiera tiene extensión. Habría que compararla, cómo graba el PC, porque la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo hace Ubisoft. Este lo mismo, no sé. Life is Strange, tampoco os puedo decir. La patrulla canina, si alguien lo jugó pagando, en vez de aprovechar que estaba gratis como pro, pues, felicidades, yo lo veo complicado. Outriders, teniendo en cuenta que solo baja un J-Song, quiero pensar que la cuenta se sincroniza directamente por algún servicio de los que hicieron el juego. tengo que experimentar todavía, que aún no estoy seguro. El Fox no sé, Pinchel Junk Riders, que también lo jugué, pues nada, porque este es exclusivo de Stadia, y no está en ningún otro lado. Y bueno, todos los demás me imagino que sea lo mismo. El Sekiro tengo pendiente, tengo pendiente hacer pruebas, pero me imagino que será también copiar, o igual, como es de From Software, tiene el raro de cómo enlaza las partidas. A veces con From Software, al menos con el Dark Souls 2, Scholar of the Fersing me pasó, tienes que crear una partida nueva, que el juego te cree una carpeta con un montón de números, y luego tienes que en esa carpeta con un montón de números, soltar los archivos que había en la carpeta con un montón de números, de la anterior instalación. Así que puede ser que el Sekiro haga algún rollo similar. No estoy seguro. De hecho, ahora que lo pienso, el Sekiro creo que llegue a jugarlo en PC. También aprovechando el familiar este. Voy a ver dónde debería guardar los archivos, y le echo un vistazo. Sekiro, Save Files. En AppData ponía por ahí, ¿no? Vale, entonces vamos aquí a AppData, y dicen, en data, no, esto es Playstation, aquí está. AppDataRamming, Sekiro, UserStim y tal. Entonces tendría que estar aquí una carpeta Sekiro de cuando lo probé. Ah, pero no lo tengo en este PC porque fue en el PC viejo. Vale, nada, pero me imagino que el Sekiro tampoco tendrá ningún problema en cargarse. Ya os diré, he de probar hoy y si no digo nada es que simplemente es copiar y pegar. Shantai y tal. Bomberman. Vale, Deldra Scrolls, otro que es tontería. ¿Por qué? Porque realmente lo que guardaba era configuración de la interfaz y opciones. Porque todo lo demás se sincroniza. De hecho, hasta que cierren Stadia voy a seguir utilizándolo en Stadia. Porque iba cremita y me ahorro la instalación de ciento y pico gigas y los parches loquísimos que tardan un siglo. Y nada, hasta aquí la explicación. Espero que sea útil para los que están en pánico con el Cyberpunk. Y nada, hasta aquí. Forte. Teño poco. Sonido. Un plan.